Hoy se va, hoy se ganta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite Mami que tú quieres, aquí llegó tu tiburón, yo quiero pergar y fumarme un blon Vendo esponjas de pantalón, yo quiero pergar y pergar y pergar Yo quiero pergar y fumarme un blon Hoy se va, hoy se ganta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite Hoy se bebe, hoy se ganta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite